pero si fallo una nota termina el vídeo esta vez con el mod de retrospector que la verdad me interesa mucho jugarlo, estamos aquí en la siguiente canción no manches vaya, no hombre, bueno gente estamos aquí ya con el retrospector bien raro, a ver gente, uy que es eso, yo creo que esas flechas no las tengo que tocar no manches nada, eso lo va a hacer su padre, lo va a hacer su padre huevo, no, que es eso, no ya la fregué en la puta madre